Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval Esto es Solo Negocios Radio Transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada Al igual que por el fanpage de Facebook De Solo Negocios Radio El de Solo Negocios, Solo Negocios MX Y el de la estación es Radio Mexicana Nuestra Noticias 1300 AM Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de dos temas Uno, algunos datos económicos de relevancia que me interesa exponerle Y que contextualizan el argumento que giraba el miércoles sobre la no recesión ni en Estados Unidos ni en México en este momento Pero que eso no significa Este... Ni boyanza Ni... ¿Cómo se dice? Pues así como que estamos hechos en las campanas al vuelo y somos millonarios Para nada significa eso El estadio de recesión y de no recesión aducido por el Comité de Fechado de Ciclos Económicos de IMEF Al igual que el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de Estados Unidos De Lemberg en Estados Unidos Obviamente Este... Hablan de recesión y de expansión No hablan de que sea una buena expansión y que esté cambiando el desarrollo sustentable del país No hablan de que sea una recesión que se profundizó por alguna razón particular O sea, no enjuician el proceso Simplemente citan los momentos de giro de la economía Y por lo pronto En este momento y desde junio de 2020 México no tiene un giro negativo Solo viene desde ese junio de 2020 en un giro positivo En sentido expansivo No quiere decir Esto cabe mencionarlo claramente No quiere decir que hoy no puede estar dando la convergencia del giro hacia abajo Y en sentido negativo Porque además los indicadores como usted sabe Y si nos escucha en la mañana con Ricardo Chávez Carvajal Y que comento de indicadores Casi siempre traen dos y hasta tres meses de atraso Entonces los indicadores del mes de agosto Lo estaremos dando a conocer entre octubre y noviembre Por lo tanto ahorita podríamos estar en recesión En términos reales Pero no hay información con qué confirmarlo ni negarlo Simplemente no se ha emitido la información del mes de agosto Es más, está empezando el mes de agosto ¿No? Y entonces en esa lógica es relevante estar continuamente Viendo todos los múltiples indicadores Como estos estadounidenses que voy a citar Y que nos dan cierta pauta de información Para ir verificando para donde se mueve la economía En todo caso los comités de fechado de ciclos económicos Lo que nos dicen es qué ha pasado Y en qué momento ocurrieron cambios relevantes De nuestra economía Y entonces ya nosotros podemos hacer los análisis Y evaluar si en ese momento una política pública Fue la que infirió en algo O si fue una decisión de inversión determinada O si fue una posición de consumo en particular Este, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es el tema en contexto correspondiente Así las cosas El sumario de la situación del empleo de los Estados Unidos Publicado por el Bureau de Estadística Laborales El día de hoy Señala que la nómina no agrícola en los Estados Unidos Creció en 528 mil puestos Con una tasa de desempleo Hacia abajo de 3.5% El empleo se generó ampliamente Fundamentalmente, ojo, en trabajos de descanso y de hospedaje O sea, hotelería, restaurantes, antros, centros de entretenimiento, etcétera Dos, en servicios profesionales y de negocios Abogados, contadores, financieros, economistas, etcétera Y no sólo esos puestos Sino todos los contextuales en la operación de negocio Y tres, servicios de salud Esos son los puestos que además En los últimos meses Recurrentemente han tenido mayor contratación Comparado que en otras épocas Que puede ser ciertos trabajos manufactureros O ciertos trabajos de otras áreas Y entiendo la parte de entretenimiento Porque pues con plena apertura En estos seis meses Pues se va dando la pauta Para que todos los periodos De cosas que habían Pendientes de llevarse a cabo Como torneos Deportivos Con estadios llenos Como Centros de entretenimiento Y turismo plenos La semana pasada Estuve en Los Cabos Y nos decían En el estudio de foro turístico Que en este momento Los Cabos es El lugar número uno De turismo Y México Al número dos A nivel mundial Y el punto es Que le va a ganar Muy pronto Francia Como siempre ha sido Pero Pues como tiene problemas Todavía COVID Pues obviamente Ha menguado su situación Y México se reposiciona Entonces Ante situaciones Extraordinarias De tus contextos De competencia Como en este caso México Con Francia En materia turística Pues en materia De centros de entretenimiento Que se vayan dando La apertura Y la reapertura Y luego de repente Que llega el primer verano Con una apertura plena Y se hace mucha algarabía Y mucha visita Y mucha influencia Para que hagan Viajes las personas Pues obviamente Tiene la necesidad De generar muchísimos empleos Y entonces de nuevo ¿Cómo podemos estar Hablando de recesión Si estas genera Y genera empleos Que además exigen Cada vez más Y más salario Imposible Servicios profesionales Y de negocios También Hay mucho tema De estrategia Y de mejor manejo De negocios Había una de estas Y de nuevo La parte de culpa mediática Había una editorial ¿No? De un No me acuerdo El New York Times O quien sabe El US Today Sabrá Dios El punto es que había Un este Ocho columnas En internet Que decía Que Walmart Iba a empezar Despidos masivos En los Estados Unidos Y entonces Un ocho columnas De ese tipo Dices Ya entramos en recesión Ya empiezan Todos los despidos Del universo Ya ni tienes Ya ni tienes el ánimo De leer la noticia Pero leyéndola Te das cuenta Que es absurdamente Falso el titular Si Walmart Ha tomado la decisión De hacer despidos En su corporativo En áreas no rentables Y enfáticamente No productivas Pero está contrata Y contrata En centros de trabajo Tiendas Autodepartamentales ¿No? Está contrata Y contrata Porque no se dan abasto De tanta gente Que llega a comprarles Cosas Y entonces Ya con la información Completa Dices Al carajo ¿Cuál recesión? Pero Ahí el Ahí el La culpa mediática ¿No? Le digo En fin El tema del empleo Está muy por encima De expectativas Expectativas Rondaban Este ¿Dónde estaban? Espéreme Se tenían estimaciones Hacia las 398 mil Fueron 528 mil O sea No se equivocaban Por poquito Se equivocaban Por un mundo ¿No? Más de 130 mil Puestos de trabajo Extras De los que se tenían Previstos Y entonces En esa lógica Pues simple y sencillamente Vemos a la actividad Económica estadounidense Boyante Sigue operando Sigue moviéndose Ahora bien La tasa de desempleo Baja Era 3.6% En junio Baja 3.5 Es obvio Se genera más empleo Se contrae Si bien Solicitudes Por seguro De desempleo Siguen subiendo Ahorita vamos a ese reporte Relativamente Tienes Ajustes Poblacionales Que dan pauta Para que la tasa Baje En ese alcance ¿No? Y bueno Pues el punto en concreto Es que hay demanda De mano de obra Hay Trabajo Hay puestos No subsanados Hay presiones salariales El famoso tema este Que también lo manejaron Supra espectacular De La gran dimisión O la gran renuncia ¿No? De Todos los millennials Ya están abandonando Los puestos de trabajo Y nadie quiere trabajar Porque pagan muy mal Y te tratan muy feo Y en la pandemia Te dieron la espalda Y bla 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 Es falso Si hay gente Que tiene la capacidad Financiera Para decir Oye yo no voy a trabajar Porque me gusta Como me tratas Que padre Que Que este Privilegiado Tener esa oportunidad La vida real Te obliga a trabajar Para comer Y entonces Ante esa vida real Aún en los Estados Unidos La gente está yendo A trabajar Y se siguen demandando Productos en los mercados Y se sigue requiriendo Más mano de obra Y se siguen Presionando salarios Y se sigue Por supuesto Generando inflación Y esa es la mecánica Que estamos viviendo Y si también Hay indicadores Que nos hablan Que la inflación Lo dije El miércoles Con el ISM Empieza un desapuntalamiento Importantísimo En presiones De costos De cadena productiva Que eventualmente Tarde o temprano Cederán en precios Inflación de consumidor El punto en concreto Es El empleo En Estados Unidos Bien Vayamos a Seguros por desempleo Solicitudes iniciales Doscientas sesenta mil Con una alza de seis mil Respecto a la semana previa Aglomeración De cuatro semanas En promedio móvil De cuatro semanas Todas las solicitudes vigentes Un millón trescientos setenta y cinco mil Doscientas cincuenta Con una alza de doce mil Está alto Sí Respecto al mejor hit Que tuvimos en abril Que fue así Como que el mínimo histórico Desde mil doscientos setenta Una cosa así Este Pero Estamos al nivel De junio De perdón De enero De este año Que ya estaba bien Que ya estaba ajustado A los niveles ordinarios De seguros por desempleo Solicitadas semanalmente De alrededor de doscientos A trescientos mil Incluso Constriñéndonos a ese rango Pues ahora sí Ya podemos hablar En comparativas De decenas de miles Cuál es el adecuado O sea Doscientas sesenta mil Empieza a sesgarse negativo Hacia doscientos cuarenta mil Está bien Pero estos números Doscientos sesenta mil Contrastados Con los cinco millones De abril De dos mil Veinte Pues estamos Perfectos Y cuando vemos El aglomerado Que es el que a mí Más me interesa En función de decir Todas las solicitudes vigentes En un promedio móvil De cuatro semanas Habla De un monto De un millón Trescientas mil Está Controlado El desempleo En Estados Unidos Está controlado El desempleo En Estados Unidos Sí Individualmente Son un millón Trescientas setenta y cinco mil Individuos Que no tienen trabajo Pero tienen seguro Por desempleo Así que Tienen capacidad De consumo mínimo Está controlado El desempleo En Estados Unidos Oye Dos trimestres seguidos Este Negativos Ya es una recesión técnica Eso es falso Técnica de qué Técnica La que hace La EMBER Y el comité De fechados ciclos económicos De IMF Para determinar Cuándo es el ciclo económico Dos Este Porque tu libro De primer semestre De economía Que ni leíste Diga que dos trimestres Negativos Son una recesión Por favor O sea Hay cosas básicas En esos libros Y luego en esas carreras Hay cosas mucho más evolucionadas Y en los estudios Postdoctorales De las personas Que hacen este tipo de análisis Como los de los comités De ambos países O de Japón O de Europa Etcétera Y te determinen Pues no Técnicamente No hay ninguna Recesión En este momento Como sea El peso mexicano Tuvo una caída A partir de este reporte Porque el fortalecimiento De la actividad económica En Estados Unidos Ciertamente Ciertamente Le brindan Una apreciación Al dólar Y por lo tanto Pues el peso Se deprecia ¿No? Escenarios Ahí discordantes Pero ciertos La moneda mexicana Perdió 56 0.56% Hacia 2044 En mercado de Forex Con esta fortaleza Mostrada En el mercado De laboral De Estados Unidos Y pues bueno Estaremos ahí A medias talas De los 20 50 Más o menos Durante el día Vienen otros indicadores Y vendrán otros escenarios Que discutir Hacia adelante Además en estos días Ya viene También la de Banco de México Que tendría que ir En consonancia Con este La próxima semana El jueves Con el reporte De De la Fed De la semana pasada Entonces Pues bueno Técnicamente Los mercados Estarán atentos De esos puntos ¿No? Pero en fin Yo tengo que hacer corte Regreso No se vaya Siga aquí En Solo Negocios Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 14 minutos Cada minuto De cada día La Marina Custodia y protege Lo más valioso Que tenemos Nuestra gente Con el Plan Marina Trabajamos sin cesar En la prevención Auxilio Y recuperación En caso de emergencias O desastres naturales Y ambientales Así Cuidamos tu bienestar Y la riqueza De nuestros mares Y costas Para conservar El presente Y el futuro De México La Marina Cerca de ti Secretaría de Marina Gobierno de México Desde hace 50 años Guanajuato Ha sido sede Del Festival Internacional Cervantino Y este año Lo celebra Con Corea Y Ciudad de México Como invitados De honor Sé parte De este momento Histórico Junto a más Más de 30 países Y 110 espectáculos Vívelo Del 12 al 30 de octubre Conoce nuestra programación En nuestro sitio web Y redes sociales Secretaría de Cultura Gobierno de México La Cofese La Cofese trabaja para que exista competencia Continuamos en solo negocios radio Continuamos aquí en solo negocios radio Y bueno pues este El punto de datos El punto de datos Ahí lo terminamos Nos vamos a el tratado México, Estados Unidos Y Canadá En función De múltiples Efectos en su contexto Número uno El escenario del desaprovechamiento Independientemente de que se llame Temeco Que era Telecán Este Encontramos Un tratado Que ha brindado a México Oportunidad de jalar inversiones Que no hemos sabido aprovechar De la mejor forma Pero que bueno Como quiera Han generado una derrama económica Y provocan Sobre todo En insumos indirectos Una gran oportunidad De negocio Para mexicanos Ciudades Del norte Como Como Este Juárez U otras fronterizas Pues Dependientes Netamente De esa estructura De comercio exterior Y en particular De De las maquilas Pues teniendo Gran cantidad De operaciones Económicas Y de oportunidades De negocio Eso creo que Todos en Juárez Estamos de acuerdo Y quienes estuvieran En el exterior Este Pero Todavía hay muchísima Oportunidad Que se gesta Ante la confluencia De cosas Que están pasando Desde 2018 Si no me equivoco Cuando Donald Trump Le declara como presidente La guerra comercial Que no es una guerra comercial Sino una posición De aranceles Y bueno Este A China Han brindado Enormes oportunidades Que algunos Si se han aprovechado En algunos casos Con el advenimiento De inversión china Y otras de retracción De algunas líneas De producción estadounidenses Muy pocas A mi gusto Pero Con la Pandemia Y el problema Y el problema De los cuellos De botellas Empezó a hablar Muchísimo Del famoso Near Shoring Relocalización En español Por cierto Este Y Pues la oportunidad ¿No? Pero de repente Uno voltea a ver Aquí en nuestro Centro urbano En Juárez Y pues no hay Electricidad Disponible No hay Inmuebles Construidos Ni con El potencial Total De construcción Digo Si se están construyendo Algunas naves Industriales Pero así Que digas Boom ¿No? Ahí va todo O reconversión De las existentes Viejitas Este Nada ¿No? O sea No hay El nivel De inversión Que se requeriese Para poder Lograr atraer Inversiones Y entonces Pues otras regiones Lo pueden Lo pueden Jalar Si se tiene Muy en el fondo De la perspectiva Trump La idea De la retracción De inversiones A Estados Unidos El Make America First Again O como se llame Pero el tema Es que Sigue siendo Exuberante Más Mente Más Caro Estados Unidos Que México ¿No? Y entonces Por eso Termina siendo Una buena Decisión De inversión México Pero el problema Es que si no Le das El acceso Para que esa Inversión Sea funcional Pues no va A jalar ¿No? Entonces Por ejemplo En espacios Inmobiliarios Industriales Hay una gran Escenario De oportunidad En función De múltiples Factores Como los que He citado Pero que da Un espacio De crecimiento Muy amplio ¿No? Este Es un tema De Locación Para Centros De abastecimiento ¿No? El famoso Justin Case El protocolo De inventarios Solo por si acaso Tengo ahí guardadito En lugar En lugar Del justo A tiempo Que siempre Habíamos manejado En temas Maquila También tenemos Zonas Con problemas De agua Para efectos De algunos Procesos Industriales Que tenemos Que evaluar Seriamente Si es que Los queremos Traer No sé Por ahí En un CDN Nos Nos Dio Plática Un empresario De Constellations Brands La empresa Esta de Cervezas Que tuvo Mucho Problema Para poderse Instalar En Mexicali Y luego Que ahorita Está en posición De Veracruz Y que si Se construye O no Se construye Pero el Punto Es Allá Si hay Agua Entonces No tienes Gran problema Citaba Algunas Cosas De que Hay De agua A agua Y por eso Puede ser Un tema Importante Para una Decisión De ese Tipo De inversiones Pero por ejemplo Si hablamos De una Armadora O de algún Otro Tipo De proyecto Bueno Pues hay Proyectos Que requieren Determinados Insumos Y se Tienen Que colocar En la Zona Donde sea Más Accesible El Insumo Pero hay Otros Que pueden Ser Funcionales Ponerse En la Frontera Está El tema Del gas Lo vimos En su Momento Cuando Hemos Profundizado En temas Energéticos De por ejemplo Encapsular En grandes Centros De almacenamiento Gas Es natural Para la Redistribución Posterior Ya que Por ejemplo Como nos Ha pasado Aquí en la Frontera Cuando nos Dieron los Apagones De 2000 Que fue 20 Y 21 Creo Este Nos dábamos Cuenta Que se nos Acababa Inmediatamente El suministro De gas O de lo Que sea Que prendía Los sistemas De electricidad Y pues Te preguntas Por qué No hemos Generado El negocio De almacenamiento Bueno Ahí vamos Perdiendo Oportunidades En México A diestra Y siniestra Y lo poco Que se genera Se genera Y obtiene Oportunidad De negocio En esa Lógica México Por ejemplo No ha Logrado Mantener Un ritmo De crecimiento De sus Exportaciones Por encima De datos Pre-pandémicos Relevantes Por ejemplo En 2018 En medio De la guerra Estados Unidos Y China Tenía ciertos Datos de exportaciones México Y hoy en día Tenemos esos mismos O sea Si nos recuperamos Respecto a pandemia Pero tenemos Los mismos Del pre-pandémico No hemos crecido Más Y ya son Cuatro años Desde el 2018 Entonces hay un escenario De oportunidad Perdido Las ventas De productos De México Al mercado Estadounidense Son de 224 mil Millones De dólares 13.8% De las importaciones Estadounidenses Y en su caso Y en su caso En 2017 Por ejemplo Tuvimos el 13.7% O sea No hemos reposicionado México Cuando se habla Que de repente Somos el negociador Número uno O el dos O el tres Pues por ahí Tenemos las comparativas Con China Con Japón Con Alemania Y por supuesto Con Canadá Por ejemplo Ahorita En el semestre De aportación En esas exportaciones En su caso Canadá Ha dejado De importar De ser exportador De repente China ha dejado De ser exportador De repente Y han perdido posiciones Y México Lo más que ha logrado hacer Es recuperarse A per pandémicos Pero no ha lo elevado Mucho mayor Apuntalamiento A exportaciones Y aún en ese escenario Exportaciones Es el segmento Desde la perspectiva De gasto Que salva Al PIB mexicano O sea Aún con El menesprecio Que le hacemos Notoriamente Al sector exportador Nos saca Adelante El sector exportador Y la frontera Pues es una muestra De ello Este El punto es Un llamado A voltear A ver al sector exportador Y no necesariamente Estados Unidos Digo siempre Al contrario Buscamos Promover aquí En el programa El tema de diversificación Y utilizar los tratados Que tenemos Con todo el planeta Tenemos No sé Once tratados Con 40 países Es una cosa así Pero Nada más explotamos El estadounidense Y no lo mantenemos No mantenemos Un ritmo de expansión Sostenido Y adecuado Ese es el punto central Y ahí perdemos Muchísima oportunidad De negocio Que pudiera traer Como consecuencia Pues mejoras Mejoras sensibles Para la calidad De vida mexicana Y en ese sentido Bueno Pues que es lo que más Exportamos Vehículos terrestres Partes y accesorios Reactores Bueno no es cierto Estos Así Reactores nucleares Calderas Y máquinas Yo no sé Que hacemos Rectores nucleares Máquinas Aparatos Y material Eléctrico Y electrónico Frutos comestibles Muebles Mobiliario Médico Quirúrgico Bebidas Alcohólicas Legumbres Y hortalizas Plásticos Y manufacturas Plásticas Entre otras Este Ahí está la oportunidad Ahí está Una gran oportunidad De oro Que tenemos En función A este tratado Que se pone en riesgo Por cosas Como el asunto Este De las Revisiones Arbitrales Que se van a hacer En materia De energía O El tema Del tratado De libre comercio Enfático Hacia la parte Laboral Y el incumplimiento Mexicano Correspondiente O sea Si tú Tomas la decisión De ponerte A invertir Para exportar Perfecto Pero fíjate Cuáles reglas Tienes que cumplir Porque aquella empresa Que se posiciona Como un patrón Pues tiene que entender Que el sistema laboral Es astringente Y se tiene que cumplir Si no Las consecuencias Son nefastas Pero si tú Además Quieres ser exportador Tienes que añadir El capítulo Telecam Correspondiente Y abrirle la puerta A las autoridades Para que te vengan A revisar Eventualmente Las autoridades Estadounidenses De que cumples Con el derecho Mexicano Entonces Es un tema Impactante Pero a mi gusto No por ello Deja de ser Rentable La oportunidad Que corresponde En fin Y finalmente Uno de los temas Que precisamente Ese Panel Arbitral Que viene Bueno Primero La reunión De negociación Y luego El panel Arbitral Eventualmente En este escenario De Estados Unidos Contra México Y de Canadá Contra México Que ya se le unió Por la Comisión De Comercio Internacional De Estados Unidos Anunció Que iniciaron Una investigación Sobre efectos De reglas De origen En el sector Automotriz Establecidos Bajo T-MEC La legislación De implementación De T-MEC Ordena esta investigación Para determinar Los impactos Relacionados Con la economía Estadounidense En un año Después del estudio Y cada dos años Hasta la fecha Que sean 12 años Después de la fecha De entrar en vigor Del T-MEC Se va a presentar A los comités Del Congreso Y al presidente Un informe Sobre el impacto De estas Este Reglas de origen Y es que ¿Cuáles son Las reglas de origen? ¿O qué son? Bueno, ya han existido En Telecán existían Son básicamente Valores de contenido Regional mínimo Que debe tener Un producto Que va a internarse A uno de los tres países Desde otro Para que se Contemple Bajo las preferencias Arancelarias De ese tratado Comercial Por ejemplo Si México Y Estados Unidos Están en el T-MEC Y México Importa un producto Llamado Que le gusta Computadora Esa computadora Para que entre Con cero aranceles Como beneficio Tratado Tiene que tener Un Tenía que tener Un cierto porcentaje Que no me acuerdo Era 62.5% De insumos Hechos en Estados Unidos Canadá O incluso México Sabemos que muchos De los componentes De un equipo De computador Vienen de China Esto se salvaba Fácilmente Por dos factores Uno Si los semiconductores Vienen de China De Taiwán en particular Que no es China O si Bueno Cada quien su criterio Este Pero El tema Era que Esos semiconductores Y En esa computadora Y esos chips Y esas Cosas que le pegaban Y lo que sea que traiga Valía Valía Probablemente Menos del 10% Del precio Final de la computadora El precio De valor De mercado Y el precio Se construía En el resto Por su capital Intelectual De construcción O sea Toda la patente Y toda la patente Pues si la diseñaron En Estados Unidos Pasa El 62.5 No hay problema Esa es la idea Ahí suena Como sesgadón El asunto Pero si es cierto Porque al final Si tú pagas 1500 dólares Por una computadora Por ser un ejemplo Los chips Y los plastiquitos Y los vidritos De la computadora Quizá valgan 150 dólares 200 dólares Máximo La gran mayoría De la computadora Es el proceso Intelectual Y logístico Y de Cadenas comerciales Que manejan La imagen De esa computadora Su marca Su reputación Etcétera Y eso es lo que pagas Por la diferencia Entonces En esa lógica El tema De los Reglas de origen Fue modificado En T-MEC O en la renegociación Del tratado Con el propósito De elevarlo Tratando de inducir Más inversiones A Estados Unidos Esa era la postura De Donald Trump Y si no De generar beneficio En México Y en Canadá De la capacidad Productiva Que se pudiera gestar En esas regiones Entonces Este valor De contenido regional Con respecto A Estados Unidos Y México Subió De 62.5% Hacia 75% En forma gradual Va a estar subiendo En la concepción De partes esenciales O sea El motor El chasis Y la carrocería Eje Suspensión Sistemas de dirección Y batería Esos elementos Esas partes del coche Tendrán que tener Eventualmente 75% De regla De origen Construido En América O sea Puede ser Una parte Hecha en Canadá Otra parte En Estados Unidos Otra parte En México Con partes De Canadá Otra parte En Estados Unidos Con partes De México Como quieran Pero entre los tres Países Ese 72 75% Se va a cumplir Pues sí Porque como le digo La parte más relevante De costo De una de estas cosas Es la parte Que corresponde Al capital intelectual Entonces Digo En un coche Si vale Mucho más Un coche Que 150 dólares Pero ciertamente Es cumplible Incluso Se dio Negociaciones Con las operaciones Y con los agentes Que corresponde A automotrices Tanto mexicanas Como estadounidenses Pero Bueno Hay otras cosas En las revisiones Por ejemplo Ahorita Vamos a 69% Y va a llegar A 75% En 2023 Es lo que nos dice aquí También hay un componente De que en la construcción De autos Y camionetas Tenga que ser Construida una proporción Importante No tengo el dato aquí Pero no me acuerdo Si el 20 25% del vehículo En un lugar Donde el salario Promedio Sea más de 14 dólares Por hora Y pues nosotros No pagamos Que 260 pesos Son como 13 dólares Por día Pues estamos lejos ¿Verdad? Ahora el dato es promedio Tienes que incluir También el concepto Salarial De los directivos Y demás Que hay en la planta Mexicana Y este Pues aquí hay plantas Con una gran proporción De ingenieros Entonces Ahí tendría Que evaluarse De quién vale Qué argumento Ah ya me pasé Para el corte Perdón Arturo Vamos a corte Regresamos Y seguimos con el punto Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 con 31 Minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 40.000 watts 40.000 watts de potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radorama ¿Qué es valioso para ti? Son mis hijos La familia Mi esposa Que tengan salud El respeto Hacia los demás La justicia La legalidad No hay nada más valioso Para mí que ser libre Libre para elegir El INE es valioso Para México Porque no puede existir La libertad Sin la democracia Para mí Nuestro INE Es valioso Porque representa La democracia Y vivir en libertad Pero sobre todo Mi INE es valioso Para México Porque nuestro INE Nos une Noticias Entretenimiento Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos Para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Continuamos En Solo Negocios Radio Y bueno Pues nada más Para cerrar el tema Telecán Entonces Ciertas reglas De origen Se aplican En ciertos casos Para vehículos Son más marcadas Y Estados Unidos Y Estados Unidos Independientemente De mayores derechos De que se asigne Días de paternidad mayor Que se asigne Más vacaciones Que se asigne Más aguinaldos Lo que gustes Pero todo cuesta Pero todo cuesta Y los costos De que se asigne De que se asigne De que se asigne Porque no hay De que se asigne De que se asigne De brindar De brindar al trabajador Que trabaja Desde su hogar Para los efectos De la aplicación De esta norma Y mire De hecho Aquí en el ¿Cómo se llama? Exposición de motivos Señala Que Estas medidas De la Del teletrabajo Se regularon De manera Mucho más acelerada Que lo que se tenía Previsto Desde antes Se tenía en la mesa La discusión Por las medidas Adoptadas Por la contingencia Sanitaria COVID-19 En donde el trabajo A distancia Demostró Ser un mecanismo Efectivo Para el debido Cumplimiento De actividades Laborales Privilegiando La prevención De contagios Además de haber Propiciado La generación De eficiencias Y beneficios A empresas Y trabajadores Que lo implementaron Debido a la disminución De desplazamientos Reducción De ausentismo Y posicionamiento De tecnologías De información Y comunicaciones Como instrumento Principal Para el desempeño De las funciones Este es el problema De los legisladores Esto lo publica Quien es el titular Es Omar Nacive Estefan Fuentes Quien es el presidente Del comité consultivo Nacional De normalización De seguridad Y salud En el trabajo Es un funcionario Que tiene Con fundamento La ley federal Trabajo Y dirigiendo Este comité Publica No tiene la obligación De hacer la publicación ¿Quién hizo el texto? Pues entre toda la gente Que participó Tanto del sector privado Laboral Como del gobierno Y de los grupos Legisladores Influyentes Pues el tema Este de la De la regulación Pero este párrafo Está terriblemente mal Porque es un párrafo Que parece De ocho columnas De un medio De comunicación En lugar de un documento Impositivo Normativo Que me da 60 días Desde el día 15 de julio O sea ya van Que son naturales O que Son 60 días Naturales Si O sea ya vamos 20 días corridos O sea estamos 40 días Para meterle mano A este escrito Escribirlo Conducente De la Comisión Nacional De mejora Regulatoria Y decirle Esto no me parece Esto si me parece Vamos por aquí Vamos por allá Pero ya empezando Con este tipo De De párrafos Es de Destrucción total ¿No? O sea Aquí dice Que porque Se tuvo que hacer Por la pandemia El trabajo El teletrabajo Se logró El hallazgo Básicamente Se encontró Que hubo eficiencias Y beneficios A las empresas O sea Significa Todas Y no es cierto Eso Si hubo Elevación Digo Veíamos Algunos argumentos A favor Y otros En contra De Si hubo Elevación De la productividad En otros lados No Depende Del tipo De trabajo Depende De las circunstancias Depende De muchos efectos Y particularidades Incluso hasta La cultura empresarial De la empresa De la viabilidad De que sea funcional El teletrabajo O sea Decir Tajantemente Todas las empresas Se encontraron Eficiencias Y beneficios Es una tontería Una exuberación Que a la poste Trae como consecuencia La imposición De normas Y políticas públicas Que no más Nos pasan costos Aguas Punto Este En ese sentido El proyecto Plantea Una serie De argumentos Para adoptar En los lugares De trabajo Que de común Acuerdo Los patrones Y los teletrabajadores Claro Le tendrían que inventar Un nombre Porque No bautizar A un trabajador De manera diferente O a cualquier persona Con una alteración De normativa Es así como Que les pica ¿Verdad? Entonces Terrible Bueno Los teletrabajadores Una palabra Compuesta Maltrecha Seguramente Criticarle Por la RAE En fin Entonces Entre los teletrabajadores Y los patrones Se van a poner Acuerdos En que lugar Van a trabajar En la posición De teletrabajo Siempre y cuando Este No genere Un peligro A la integridad Física A su vida O a su salud En materia De la normatividad Que corresponde De seguridad Y salud Del trabajo Acorde con los avances Tecnológicos Y el enfoque preventivo A las enfermedades Laborales Y accidentes De trabajo Y entonces El proyecto Se fundamenta Para la reforma Del artículo 311 Y adición Del capítulo 12 Vis De la ley Federal del trabajo Que se publicó El 11 de enero De 2021 Y que va A regular Toda esta Relación laboral Y el énfasis Marcado Por supuesto Es el de Las condiciones De seguridad Y salud Del trabajo Y bueno Pues aquí está En general Este Esta Esta norma Va a fundamentarse En las comisiones De seguridad Y higiene O sea Una empresa Que tenga Teletrabajadores Me choca el nombre Pero bueno Trabajadores En esta condición Este de teletrabajo Tendrá que hacer La comisión mixta Ya no estén Con cuentos De que si soy Empresa chiquita O mediana O grandota Van a tener que ser La comisión mixta De seguridad Y higiene Y a partir de ella Regular lo que corresponde A la empresa En concreto Esta De la que estemos Hablando Lo conducente 12 Tiene que basar En la norma 30 Sobre servicios Preventivos De seguridad Y salud Del trabajo Y 3 Ahí le va Completo El argumento De la elevación De costo En la norma 35 De factura De riesgo Psicosocial Mal llamada La norma Antiestrés Así que si usted Desde el 2016 Que sabemos De la norma 35 Y desde el 2019 Que entró en vigor Y desde el 2020 Que es sancionable Su inaplicación Usted no ha hecho nada Pues más vale Que se ponga las pilas Porque si tiene Teletrabajadores O trabajadores En teletrabajo Mejor dicho Tiene que aplicar No solo la 35 Sino la 19 Y la 30 Como puntos esenciales De las aplicaciones Normativas Este Y bueno Pues aguas con las definiciones Porque son normativas Y si alteran Respecto a definiciones previas Pues también Importante ¿No? Que es accidente de trabajo Que es un acto inseguro Que es un agente Que no es el Como Desde una perspectiva Comercial Si no es Un elemento físico Químico Biológico Mecánico Que puede afectar La vida Saludo Integridad física De los trabajadores La carga de trabajo Únfasis marcado Norma 35 Las condiciones inseguras Las condiciones peligrosas Los factores de riesgo Ergonómico Esta ya es norma 20 Quién sabe qué O 37 Creo 36 No me acuerdo Cuál era De ergonómicos ¿No? La psicosocial Clavado Norma Este 35 Enfermedad de trabajo Incidentes Listas de verificación De condiciones Como un checklist Lugar de trabajo No sólo tu operación Sino tu extensión Al lugar de teletrabajo Del trabajador En donde todavía El SAT Si bien sí participó En la construcción De esta Este Norma Según yo sí A ver No está el SAT No está el SAT No miren No los invitaron Terrible que no los invitaran Porque al final del día El SAT Es la unidad Que podría decir Eso es fiscalmente Deducible o no Y pues va a ser otra bronca También en materia fiscal Pero en fin El punto es que Pues aquí se normalizan Todas las definiciones De unas palabras Y por ejemplo El teletrabajo Es la forma de organización Laboral subordinada Que consiste en el desempeño De actividades remuneradas En lugares distintos Al centro de trabajo Por lo que no se requiere La presencia física De la persona teletrabajadora En este caso Utilizando las tecnologías De información y comunicación Para el contacto Y mando Entre la persona teletrabajadora Y el patrón Ya me dio miedo La definición Chéquese Una gran cantidad De empresas En México En Juárez Sus trabajadores No trabajan En el domicilio De la empresa El patrón Sino van Instalan cosas Aquí Y allá Y acuyá Y no hacen expresamente Un teletrabajo Por tecnología Por medio de tecnologías De información y comunicación O sea Si se le avisa A su patrón Ya cabé aquí En la casa número 22 No va a pasar a la 23 Pero no quiere decir Que tu trabajo Dependa de la comunicación Quiere decir nada más Que estás dando un aviso Del cambio de sede Donde te encuentras Y esta amplia definición Ya pudiera dar pauta Para una interpretación De ese tipo Y una persona Que anda dando mantenimiento En la jardinería De repente digan Ah, ese trabajador De teletrabajo Pues no No era eso El origen del home office ¿No? En fin Habla de la desconexión digital Y el derecho De abstenerse A contestar mensajes A cierta hora Y cosas de ese tipo Y bueno Vienen todas las disposiciones Que las vamos a profundizar Poco a poco Pero algunos De los aspectos generales Los voy a contar Ahorita regresando del corte Porque ya me voy a volver a pasar Este Nos imponen ciertos aspectos Que Pues son extras mediciones Administrativas Y que tenemos que hacerlas Para saber si nos aplica o no La norma Y dos Aplicándonos Pues tener Todo lo Toda la estructura Normativa Correspondiente Así que voy a corte Regreso Regresamos Para hablar de este punto Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 45 minutos ¿Qué? ¿Navidad? En Juárez Se adelantó la navidad Para que puedas ponerte el corriente Con tu premio Por lo que en todo el mes de agosto No se cobrarán recargos Puntos de pago En las cajas de catastro Cajas de la tesorería En la presidencia municipal Módulos en los centros comerciales Cajas en las estaciones de policía Aprovecha Regularízate Y duerme tranquilo Porque Santa Llegó a la ciudad Gobierno municipal Refugio de la libertad Custodia de la república Gobierno municipal Invita Sorteo Juárez 2022 Cruzada por la educación Participa Y llévate a casa Un coche Último modelo Los boletos Tienen valor de 100 pesos Y los puedes encontrar En todas las cajas De tesorería En la presidencia municipal Y en los módulos En centros comerciales El ganador será elegido El 16 de septiembre Lo recabado será Para mejorar las escuelas Y la educación En Ciudad Juárez Sorteo Juárez 2022 Cruzada por la educación Gobierno municipal Refugio de la libertad Custodia de la república Les habla Jazmín Ibarra Trejo Reporter y conductora de noticias Para mí las noticias Son todos los hechos relevantes Que impactan la vida cotidiana De las personas Por ello la importancia De estar bien informados La radio Nos permite No solo dar a conocer A la comunidad Sobre los acontecimientos De la ciudad El país Y el mundo Sino también conectar Con la audiencia Y ser su voz Escúchanos en el informativo NN Nuestras noticias de la tarde De lunes a viernes A las 5 de la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera Continuamos En solo negocios radio Y último segmento Del programa Y bueno pues este Que tiene que tener Una empresa En lo esencial Como un resumen Primero que nada Tiene que tener Personas Laborando Más del 40% De su jornada Fuera del centro De trabajo Y así Lo está poniendo Muy abrupto Y a mí me parece Que esto es un riesgo Gigantesco Porque además Más del 40% De su jornada ¿Cuál es la jornada? Diaria La semanal La mensual La anual Hay quien trabaja Casi todo el año En su lugar de trabajo Su centro de trabajo Llamémosle Y de repente Tiene un viaje Y hace cosas En ese viaje Este Algo de tiempo ¿Sí? Meses puede ser incluso Oye El 40% Puede pasarse Mensual Semanal Diario Bueno Veremos en las disposiciones Normativas Pero en principio Parece que lo dejaron Muy abierto Dos En diferentes lugares De nuevo El jardinero Le aplica ¿Quieren meter El tema de outsourcing Indirectamente por aquí? O Efectivamente Estamos hablando Del teletrabajo Como trabajo De oficina Que te mando A la cafetería De la Así De comercial O de tu casa O saliste de vacaciones Relativas O dijiste Yo quiero trabajar Desde la playa O desde el rancho Pero voy a trabajar En ciertos horarios Ok Ahí vale El argumento Del teletrabajo La parcialidad La entendería Para aquellos Que trabajan Ciertos días En el centro De trabajo Y ciertos días En su casa En la perspectiva Trabajo De oficina De nuevo Y aquellos Que instalan Cosas Que dan Mantenimiento Jardinería Albañilería Hasta que punto Encuadran O no Encuadran Aguas Con el lenguaje El punto Esta propuesta Prevé lineamientos Conforme a los cuales Las autoridades laborales También realizarán Inspecciones Y autoridades De seguridad social Calificarán Riesgos de trabajo En función Al cumplimiento Que el patrón Tenga En la prevención De riesgos O sea Tiene que haber Un documento En el centro De trabajo Que regule Las relaciones Y las acciones Que va a llevar A cabo el patrón Para prevenir Riesgos En cuanto al trabajador En su Centro En su lugar De trabajo Donde no sea El centro De trabajo O sea Cómo va a ser La operación Una política De teletrabajo Vamos Dos Un listado De cuáles son Los teletrabajadores Y los lugares De trabajo Acordado Ah Entonces el trabajador No puede decidir Oye Pues hoy me voy A esta cafetería Comercial De esta avenida Y mañana me voy A la otra Y mañana me voy A la playa Y mañana me voy A el rancho No Tiene que estar Predefinido Entonces ya empieza A perder el encanto La determinación De ese trabajo Flexible Tiene evidencia De que el espacio De trabajo Pactado con el trabajador Cuenta con condiciones De seguridad Y salud En el trabajo Oye Este Un tema De trabajo En materia De ergonomía Implica Que la silla En la que voy A estar sentado Ocho horas Pues sea Relativamente Adecuada Para que no me genere Un conflicto Lumbar O cualquier otra Alteración Fisiológica Este Que el lugar Tenga un lugar Con un clima Artificial Adecuado Sobre todo Si en el exterior Hay climas extremos Que me permitan No enfermarme De pulmonía En una nevada O No sé Que me dé un golpe De calor En un verano ¿Verdad? Como está pasando Con los climas Que pasan Entonces Tener esos lugares De trabajo Y las condiciones De seguridad Predeterminadas ¿De acuerdo? No sé A mí se me ocurre ¿Qué va a pasar Con la gente Que vive Por ejemplo Hacia la montaña Aquí en Juárez Tenemos una montaña La Sierra de Juárez Y hay zonas Invadidas Que normalmente Quien invade Ciertamente Tiende a ser gente Con muy bajos recursos Pero no es cierto Que todos los Ten en ese estadio O sea Hay gente Que tiene su capacidad Económica Y por Azares de la vida Esa colonia Ha vivido Y ha construido Su hogar Y bien Pero la montaña Es una caída de agua En muchas partes De la montaña Son caídas de agua Precisas Donde siempre Que llega a llover Cuando llega a llover En Juárez De de veras Se hace Arroyos Completos La pregunta es Eso es un lugar Seguro de trabajo Se puede autorizar Oye Pues es que Llega a llover Así cada seis años Pues sí Pero cuando pase Es un tema Verificar las condiciones De seguridad y salud De los colaboradores remotos Entonces yo voy a tener Potestad de ir a la casa De mi trabajador A verificar Que tienen las condiciones De seguridad Y si no Aportarlas Órale Hay situaciones De privacidad Y de circunstancias Que tienen que tenerse Muchísimo cuidado En esas visitas Informar a sus Trabajadores De los riesgos Relacionados Con la actividad Que desarrollan Ciertamente Yo en la empresa Puedo tener Un control regulado De los flujos eléctricos Y de que si hay Un choque eléctrico Un corte eléctrico Yo que sé En el exterior Se detenga En ciertos puntos De nodos Controlados En un edificio Preparado Para esos efectos En cambio En mi casa Yo puedo estar Contractado En la computadora Que hay un rayo Aquí Y me electrocuta En una de esas ¿Verdad? Ese es el tipo De cosas que hay que evitar Digo No sé si lo del rayo Funcione así Pero a eso me refiero Documentar La implementación Del teletrabajo ¿Cómo lo vas A ir implementando? Sabes que te voy a mandar Un escritorio Y una silla ergonómica Una computadora adecuada Un mouse adecuado Un sistema Para la conexión eléctrica Que podamos medir Cuánta electricidad Gastas En la empresa Cuánto gas Algunos parametrizadores Si tienes que recibir gente Cosa que sería Medio absurda En materia de teletrabajo Pero suponiendo Que aplicara Tienes que recibir gente Tus condiciones Salubres De protección personal Ya sea El cubrebocas Y cosas de ese tipo Como incluso Hasta de seguridad personal Si traes valores ¿Verdad? Este Capacitar al menos Una vez al año A los teletrabajadores En materia de salud Y seguridad Que tengan los mecanismos De estar entrenados Para con respecto A las condiciones Insalubres Que pueden provocarles Trabajar No sea acostados En la cama En lugar de su silla Ergonómica Que se les asignó O que tengan N mil cosas Conectadas a la electricidad En un mismo Socket Y que este pueda explotar O generar Alguna descarga eléctrica Que tengas Este No sé Problemas De humedad O de goteos En la casa Y que pueda caer En los equipos De cómputo En los equipos Electrónicos Más allá Que los descompongan Que les genere Un daño Al trabajador Todas las cosas Y las implicaciones Que puedan corresponder El mismo hecho La ergonomía La Se me olvidó el nombre Pero calixtecnia De levantarse Y hacer Algunos movimientos De salir a caminar De tomar unos descansos Que sean suficientes Para poder Modificar la postura Del cuerpo Y evitar Problemas De nueva cuenta Físicos En el cuerpo Garantizar La reversibilidad De la modalidad Lo cual Tiene como antelación Y ya había leído Esto en el artículo Normativo De la ley Federal del trabajo Que básicamente Tienes que implementarlo Como una adenda laboral O un nuevo contrato Donde diga Tu posición es De teletrabajo Y vas a trabajar El 45% allá En tu casa Y el 55% acá en la oficina O al revés O todo allá ¿No? Y tiene que garantizarse La reversibilidad O sea decirle Ah bueno Pues en algún momento Puede cambiarse La posición Y que te regreses Al trabajo Al centro de trabajo Ordinario Bueno Tiene sus implicaciones Pero al menos cuesta Dar seguimiento A los avisos De trabajo Que en su caso Le reporten Las personas Trabajadoras Bajo la modalidad Por ejemplo Un accidente de trabajo Se tiene que reportar Al seguro social Y a la Secretaría De trabajo Y luego Y luego en la prima De riesgo Generar lo conducente Para el año siguiente Para colmo En materia De revisiones De la Secretaría Del Trabajo O de inspecciones Están empezando A pedirte Oye Tuviste un accidente Si lo tuviste Por el lado Y reportar Lo tienes Por la Secretaría Del Trabajo Si no tienes Reportado Por la Secretaría Del Trabajo Tienes que reportar A la brevedad Y tenerlo A la mano Porque si no Las sanciones Pueden ser importantes Bueno En esa lógica Si se te lastima O no sé Lo que le pase A un trabajador En el centro De trabajo Normalmente Te das cuenta O un supervisor Tuyo Un gerente Pero en su casa ¿Qué pasa Si se lastima? Se cayó Del asiento Porque se rompió Estaba mal ensamblado Y se quebró La cadera Y pues sí Seguramente Va a ir al INSS En un escenario De una fractura Pero si es una cosa Menor Y esa cosa menor Trae consecuencias Posteriores Los trabajadores Tienen que estar Claramente informados De que tienen que Notificar lo conducente Y dos Tiene que blindarse A la empresa De situaciones Que puedan traer Como consecuencia Abusos De esas declaraciones Porque Ya me ha pasado Platicar con médicos Privados Que me revisan A trabajadores Y que me dicen Esa herida Ya la traía desde antes Se nota la cicatrización Se nota El problema Fisiológico Que trae En el hombro En la rodilla En el chamorro En lo que sea Y entonces No darte cuenta Puedes saber Que también te esté Metiendo goles E incrementando Una prima de riesgo Innecesaria Con respecto A riesgos De trabajo Porque sucede Que el riesgo De trabajo Va a ocurrir Básicamente Desde que la persona Se va desde Algún punto De su casa A el punto Donde trabaja En su casa O sea Si se cae O se tropieza Es un accidente De trabajo Este Y sentado En su espacio De trabajo En su casa Si le pasa algo También será Accidente de trabajo Entonces Es como que Un límite Muy delgatito Para poder Realmente saber Si si ocurrió O no ocurrió En la operación Laboral En muchas ocasiones Pensando mucho En trabajos De oficina Otro tipo De trabajos físicos Otro tipo De trabajos particulares Pues si Podría ser más fácil Tener control Ponerle una cámara Va a ser un tema Bien complicado Y caro Porque Pones una cámara Y pues tienes que tener Un resguardo de video O a alguien Vigilando Y eso ya se torna Completamente absurdo ¿No? Y obviamente El tema De la violencia familiar Salta a la luz Oye ¿Qué pasa Con las familias? Digo Nos lo decían Jueces de lo familiar En algunas prácticas Durante Temas de la 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 Encerrados Y más allá De meternos en temas Que ni sabemos Como Que si el amor Y que si la canción El punto en concreto Es que el teletrabajo Puede tener como Consecuencia Problemas De violencia familiar Y tiene que ver Mecanismos De atención Son cosas Que no son culpa De la empresa Pero De ocurrir Las personas Tienen que estar Informadas De sus alternativas De acceso a la justicia Y de cómo evitar Esas circunstancias Muchísimo Más control De las empresas ¿Qué riesgos Detecta El resumen Finalmente? Temas de seguridad Y salud Para esta modalidad De trabajo Hay que definirlos Definir condiciones Básicas De trabajo En lista De verificación Identificar riesgos Físicos Ergonómicos Y psicosociales Autorizar el lugar O lugares Para el teletrabajo Pactar por escrito Horarios y jornadas Laborales Para la no sobrecarga Derecho a la desconexión Digital Pausas laborales Calendarización De actividades Presenciales Para evitar Aislamiento social Que es otra Consecuencia De tener a alguien Siempre En teletrabajo Exigir programas De capacitación Y seguridad De salud En el teletrabajo Avisar cambios De domicilio Eso sí me tiene que avisar Pues si no ¿Cómo? Y este Mecanismo para ser Reversible En la modalidad De teletrabajo Remoto A mí me parece Muy complicado Que vaya a ser Cumplido eficazmente En el país Para colmo Yo me imagino Que las revisiones No solo van a ser En el centro de trabajo Sino también En la casa De los trabajadores Así que cada día más Hace sentido La constancia De situación fiscal Con el domicilio Correcto Del trabajador Es todo lo que tenemos Que pase un excelente Fin de semana Mi nombre es Alejandro Sandoval Muchas gracias Arturo Nos escuchamos el lunes En punto de las 4 de la tarde Con Guillermo Soria Magaña En el espacio de Conafi Que la pase excelente Hasta pronto Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios Punto MX Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solonegocios Radio Mexicana